¿Qué tan vigente ves ahorita la ópera? Pues porque, considerando la pandemia, que no puedes hacer producciones tan grandes, que no tienes tanto público, imagínate que de esas operas que necesitan coro, que necesitan los papeles principales y que necesitan los de actores, los que solo actúan y eso. O sea, y aparte de los músicos y tal, ¿cómo ves tú ahorita el tema de la ópera? Pues es que yo creo que en México nunca ha sido como un tema muy importante, pues poner ópera. Ahora que estuve en España, en Barcelona, vimos que se iba a poner Otelo con el director de orquesta Dudamel y traía un súper elenco, entonces me metí rápido a internet para ver si alcanzábamos alguna fecha y estaba repleto. O sea, todas las fechas, eran como 14 fechas y estaba a reventar. O sea, más por la pandemia, porque había pocos lugares también, pero los costos eran carísimos los boletos. Claro, porque es una ópera producida, ¿no? Es una súper ópera. O sea, creo que el boleto así, que alcanzábamos... Accesible. 300 euros más o menos. Los hubieras pagado si hubieras alcanzado... No, o sea, no llevaba tanto dinero para ir a... Pero sí los hubieras pagado. Sí, sí lo hubiera pagado. Es que vale la pena, ¿no? Sí, vale. Y justo, yo también te iba a contar algo de España, que, bueno, yo no he ido a España, pero una amiga me contó que alguna vez fue a alguna ópera y dice, ¿cómo te explico que metieron medio barco en el escenario? Y yo, así, o sea, pero un barco no crea de que es un barquito. Me dice, ¿realmente metieron así una cosa gigante? Obviamente, pues estaba cortado y hecho para qué tal. Sí, pero... Ajá, y ruedas y lo que quieras. Pero de verdad había una cosa enorme y simulaban... No me acuerdo qué ópera me contó que vio, pero me dice, de verdad, me dice, si algún día vas, tienes que ir a una ópera. Dice, hasta compra tu boleto antes de la ópera. Antes de avión, compras de la ópera. Sí. Y yo, guau. Pero, y pensando en México, ¿qué teatro en México permite hacer una producción de ese nivel? Es que ese es el problema. Yo también, o sea, ese tipo de producciones no se hacen en México y también demerita muchísimo para el público, pues. ¿Por qué la gente sí va a un Circo Soleil y paga carísimos los boletos? Dos mil pesos un boleto. Es por las producciones y por... Ya nos metemos en temas. No, pero está bien porque... Pero es que también es un tema general. La calidad, ¿no? Ajá, y también es un tema generacional, ¿no? También. Porque siento que irían más personas... No digo que viejitos así, o sea, no personas mayores, pero yo creo que de cierta edad hacia arriba sí. O sea, no creo que alguien de 18, 17 años, a menos de que realmente tenga un gusto fuerte por ello, iría, y además por lo económico, o sea, estamos hablando de una ópera producida. Sí, sí. Y luego, aquí en Jalisco, pues el único teatro grande, pues ¿cuál es? ¿El más grande cuál será? ¿El CAE? El CAE. Y palco quizá, ¿no? Y porque tiene posibilidad de expandirse, pues tienen en el escenario para abrir mucho, porque degollado, pues, sí está más o menos grandecito, pero para montar algo grande, grande... Sí, no. No. Y además las vistas no son tan buenas de los palcos. No. Para ver una ópera no son tan buenas. Hay lugares inservibles ahí para las óperas. Sí, no está hecho para óperas. Pero qué curioso, ¿no? Pues, fíjate que se dejaron de hacer producciones aquí en Jalisco hace, ¿qué? Dos años, más o menos, porque con el coro de Zapopan estuvimos trabajando en las producciones, estuvimos trabajando en Paliachi, Otelo, nos tocó hacer Turandot también, y eran producciones muy buenas, los solistas eran muy buenos. Y te lo juro que había llenos en el teatro. O sea, no cabía gente, no había boletos. O sea, yo era aquí en Jalisco y de verdad muchísima gente. Cuando hicimos también Niño y los sortilegios, niños iban a ver la ópera, o sea, no era como... Y salían contentos. Y no es una ópera fácil de escuchar, porque es rabel. Claro. O sea, está raro. Pero también cuando hicimos Amadeus, todas las funciones estuvieron agotadas. Pero también son títulos que llaman la atención. Eso iba a decirte, justo. Pues, depende mucho de la obra, ¿no? Pues, es como montar igual algo de orquesta. O cualquier cosa que montes en música. Sí. Pues, tienes que saber vender también, ¿no? Sí. La obra. Qué complicado. ¿Algún día ver alguna ópera producida? Sí, tienes que ver alguna ópera. Pero bien. Sí. O sea... Con buenos solistas, con buena producción. Es que tengo que irme a otro lado. Pues, sí, aquí es donde la voy a ver. Y luego, con esto de la pandemia, es que las producciones, no solo por el público como sea, pero, pues, las producciones yo creo que es lo más difícil. Sí. Ahora de montarlas. A ver, sí, de por sí montarlas ya era difícil. Por la cantidad de dinero que se tiene que mover. Muchísimo dinero. Ahora por la cantidad de gente que también tiene. Porque una cosa es lo que vemos en escenario y aparte de la producción que hay detrás. Atrás. Los maquillistas, los de vestuario, las de luces. Tramóvel y todo. Wow. Bueno, algún día me tocará ver una ópera así de producida.